Buenos días, mira Como amaneció Y no crean que es tan temprano, son las 10 de la mañana 10 y media, mira Bonito clima, ¿verdad? Ni ganas de salir a la ver trastas Y luego mis trastas parecen Grembley Y nada más con poquita agua que se pongan Se duplica Pues así mi día, vean Bien nubladísimo Súper nublado Clima así ni dan ganas de levantarse, les digo La noche, toda la noche llovió Y pues hoy no hay ni gente ni nada No se ve las casas ahí abajo Definitivamente Hoy amanecimos a 12 grados Está haciendo frío Pero no está haciendo suficiente todavía Porque todavía no es el mero tiempo del frío Falta todavía que baje más la neblina Más el frío Dijera mi mamá Las nubes al piso No se ve nada ahorita Y ahorita está un poquito claro Usualmente está más neblino No se alcanza a ver nada Así como ahí en la montaña no se ve nada Y también Pareciera que todo es cielo Pero no Es neblina Traemos las nubes tiradas al piso Las calles solas No hay gente Está todo bien tranquilo Un día de Escucho nada más El arroyo del agua El arroyo del agua Creo que ya está haciendo mi piñita No sé por qué Ahora está Es primera vez que la veo florecer Y miren cómo está floreciendo a los lados Una flor rara Extrañamente hermosa Eso es bueno Con este clima nada más Va a estar acostado todo el día Pero híjole Dijeran por ahí Que la mamá se levante a hacer comida Que se levante a limpiar Que se levante a lavar Odio esta profesión De verdad Dijeran por ahí Cuánto te odio Pero cuánto te amo Ya está saliendo una planta Ahí en mi columna De tanta humedad Vean las telarañas Aparentemente no se ven en el día Pero miren Poquita de Poquita lluvia Y ahí está ya la Pareciera que no limpio Todos los días quito Esta telaraña Y estas arañitas Son chingonas André para trabajar Toda la noche Están en obra Pero sí amigos Este es el clima de acá Ay si gustan Venirme a visitar Aquí el café ya quiere Empezar a madurarme Los del año pasado Que no le quité Ahí están todos tiesos Pero bueno Ahí está mi limón Este es tiempo de limón per se Ahí está Bien frondosos Los limonzones No se cansar a ver Pues sí Prosigamos En lo que sigue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!